Antes de acostarme te pido Dios que vigiles mi casa, bendigas mi noche, protejas a mi familia y nos libres de todo mal. En tus manos pongo la seguridad y el bienestar de todos aquellos que amo. Señor, agradezco por otro día que llega a su fin con un corazón lleno de gratitud. Confío en que siempre estás con nosotros cuidando cada detalle. Te pido que vigiles el sueño de todos, otorgándonos descanso y tranquilidad. Que tu paz vuelva a cada miembro de mi familia, alejando cualquier preocupación y ansiedad. Que esta noche sea una oportunidad para recargar energías y renovar la esperanza. Que los sueños sean dulces y el sueño sea reparador con fe. Sé que mañana es un nuevo día lleno de posibilidades. Confío en que todo está en tus manos y que tu voluntad es siempre perfecta. Gracias Dios por cuidarnos en todo momento. Que esta noche sea bendecida y que el amanecer traiga alegría.